La superficie de nuestro planeta se encuentra cubierta por tres cuartas partes de agua y una cuarta parte de tierra. Del total de tierra, solo el 12% es cultivable. La quinta parte de esa tierra cultivable tiene problemas de erosión. La erosión es un proceso que implica no solamente pérdida de suelo, sino también pérdida de propiedades físicas y químicas de los suelos que reducen su capacidad de producción. Es causada principalmente por las lluvias y el viento y agravada por malas prácticas de manejo. Por esta razón, podemos decir que el suelo es un recurso escaso y, por otra parte, fundamental para la producción de alimentos, por lo que se hace imprescindible su cuidado. Desde el principio de la investigación agropecuaria en el país, esto ha sido una preocupación constante. INEA ha encarado esta importante temática procurando el mejor uso del recurso suelo. Veamos algunos ejemplos de aportes a la conservación del recurso suelo, promovidos o desarrollados por INEA. Uno de los conceptos más extendidos tiene que ver con las rotaciones agrícolas. Estas consisten en alternar en el tiempo, para un mismo potrero, diferentes cultivos o bien cultivos y pasturas. Esta sucesión permite al suelo descansar y recuperar sus propiedades físicas y químicas, así como cortar ciclos de enfermedades y plagas. INEA cuenta con el ensayo más antiguo en Sudamérica destinado a obtener información sobre el efecto de las rotaciones en el recurso suelo, lo que constituyó un gran capital para el país y para su estudio. INEA también promueve el uso racional de fertilizantes como forma de minimizar la contaminación de napas de aguas y obtener un mejor resultado económico. La recomendación de análisis de suelo para decidir los criterios de fertilización, el uso de las rotaciones con leguminosas y el uso de abonos verdes y orgánicos son algunas de las herramientas adaptadas y recomendadas. Tanto con el uso de abonos verdes, como la inclusión de pasturas en las rotaciones, se mejora la estructura del suelo y se aumenta su contenido de materia orgánica, mejorando el comportamiento de los cultivos siguientes. Otra importante práctica que ayuda, entre otras ventajas a disminuir la erosión, es la implementación de sistemas de siembra directa. El éxito de este sistema implica una adecuada rotación de cultivos, la permanencia de altos volúmenes de rastrojos en superficie y una adecuada sistematización de las chacras. Hoy en día, el 80% del área agrícola se realiza bajo esta modalidad, lo que además permite ahorrar combustibles y mano de obra. Otra tecnología promovida por INEA es la solarización, que consiste en cubrir el suelo mojado con plástico transparente durante algunas semanas en el verano. Esta práctica es ampliamente difundida para controlar malezas y enfermedades en horticultura. Como habrás podido apreciar, se están realizando diversas investigaciones en INEA sobre el cuidado del suelo. Estos ejemplos muestran la importancia que se le asigna a la conservación de este recurso, que es escaso y necesario para generar más alimentos para una población mundial creciente. Cuidar el suelo es cuidar el alimento de las futuras generaciones. ¡Suscríbete al canal!